Saludos a toda la gente que nos está viendo a través de las redes sociales. En este momento estamos con nuestro invitado especial, es el Pastor Daniel Pino. Él es el Director de Jóvenes de la Unión Cubana. Pastor, hoy usted ha venido con una misión especial, y es compartir el tema principal de todo este gran evento. Quisiera que nos dé un bosquejo, una idea, para los que no están acá presentes, de qué va a hablar el día de hoy. Bien, el día de hoy nosotros estaremos compartiendo un mensaje especial para cada joven aquí presente y el que quizás nos pueda acceder en redes sociales y vernos acá. Vamos a estar presentando específicamente un mensaje donde nosotros explicaremos una historia y se la aterrizaremos a cada uno de ustedes para encontrarnos con una realidad. Nosotros no debemos nunca de perder la esperanza, nunca hemos de perder la fe, nunca hemos de perder el deseo que Cristo venga pronto, aunque a veces veamos que se ha alejado un poco. No se ha distanciado, sino que esa avenida se ha acercado, y la tenemos bien cerca de nosotros, la tenemos a un paso. A un paso estamos de la eternidad. Querido, Dios te bendiga. Bien, Pastor, aparte de eso, usted es director de Jóvenes de Unión, la Unión Cubana. Como director de Jóvenes de Unión, ¿cuál es la importancia de este tipo de eventos donde se reúnen jóvenes de toda la Unión puertorriqueña para la Iglesia y para el cumplimiento de la misión a nivel mundial? Bien, es una importancia para mí de grado superlativo, ya que tenemos la oportunidad de tomar a algunos que quizás se nos quieren distanciar, se nos quieren alejar y queremos agarrarlos aunque sea por un pelito, queremos tenerlos dentro porque no queremos que se pierdan. Y a esos Jesús los ama mucho. Y todavía si logramos que entren aquí, pues tenemos una última oportunidad. Uno nunca sabe cuándo será esa última oportunidad para alcanzar a otro joven. Y esa es una de las cosas más lindas que tenemos, la de poder tocar sus corazones y tenerlos para Cristo Jesús. Así es. Pastor, entonces para cerrar esta parte, ¿algún mensaje especial que usted quiera dejarle? Hay jóvenes que no van a poder llegar a escuchar el sermón, hay jóvenes que no son parte de la Iglesia, pero tal vez le dieron play a este video en este momento o se conectaron a través de las redes sociales y les apareció un mensaje especial que quiera darle a toda esa juventud que en este momento se está conectando a través de las redes sociales. Bien, para ellos que quizás no están acá y no podrán ver todo el mensaje, tengo algo muy importante que decirles, especialmente para aquellos que un día creyeron firmemente, que nacieron conociendo a Jesús. Hay algo lindo para ti si ya has decidido alejarte, si has decidido irte, si has decidido no creer más porque sencillamente no has visto a Jesús obrando en tu vida. Yo te pido, por favor, que te arriesgues una vez más, que se arriesguen una vez más y le digan, Señor, voy a creer, aunque sea un momentico, voy a creer en ti. Haz en mí una vasija útil que pueda servir a otros también por amor. Te arriesgues esa última vez y verás la bendición de Dios en tu vida. Bien, muchísimas gracias, Pastor Daniel Pino. Estuvo con ustedes Edson Kanki. Por favor, no olviden de seguirnos a través de las redes sociales con el hashtag oficial PásaloJBR. Dios te bendiga.